Oh, 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 oh No podemos sentir nada Si es nuestra persona No hay novedades que no lo hará Contigo solo fui, me llamo de tu lado Me llamo de la levada No me viene mi voz Que nunca voy a dejar de tu lado Jóndale el pecho, mi amor Y mi corazón se quiere cantar Con oír canciones sin algo que preguntarle Cásame conmigo, cásame conmigo Tengo que estar con tu tiempo sin amor Todo se me despido Cásame conmigo, cásame conmigo Si sale en el cariño, cantame para tu parte de mi amigo Quiero estar conmigo, oh Dios te lo pido Cásame conmigo Cásame conmigo Cásame conmigo, me ha hecho la vida contigo Seré tu marido más mejor amigo Esos ponados en el vestido siempre sáis en mi mente Lidera, nada más yo soy el presidente Me cazame un corazón muy fuerte Me diga así con un abrazo muy fuerte Siempre sás en mi mente Lidera, nada más yo soy el presidente Me cazame un corazón muy fuerte Me cazame conmigo, oh Dios te lo pido Dime así con un abrazo muy fuerte Cásame conmigo, oh Dios te lo pido Cásame conmigo, oh Dios me lo pido Por tanto tiempo llevamos juntos desde el destino ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! Son en las dos grandes de las partes del camino Quiero estar contigo, por tu cielo pido ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! No me preocupas de mi nada Hacerme tiempo para que a mi no me importe nada Prefiero vivir y pedir que no he vivido nada Si te vas que daré un dolor que jamás conocí ¡Ata que significa! Así que las me saceré la corazón, appropriately Y aquí me salió mi corazón, todavía me apaza cuando me imagino 発 cher Así que mi cabeza será la corazón, Joe Chicos, no voy a estar todo el mundo Y aquí me acelé la corazón, todavía me apazoy El imaginado de ella, tu filo de traseña Imagínate que tú conoces lo que me conoces No es como el tono después de la voce Si no tome la bloba para que después Pero con la cara no te queme, no sé Porque la calle no se rompe Que los manos se lo rompen Pero te viene otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la criada de la chica Nunca me da, nunca me alejaste sola Chic, 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 Chic y en la sola Don't ich doch ate mi pistola Las gatitas no me controlé Tanto tanto yo no sé Solo pídele, tí' 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 Solo pídele, tí' 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 tí'ail My love,sche de la, my love, Brave No te vas, puis me sale No en mi Si que gi shots, mensaj nada 입 en mi No in mi Y después de ti Antes de mi cabeza Queda el corazón Acá sin un hogar Que el mundo me enamora Tú me descontrolas Y si me pasa Te sigo de la paz Imaginándote Y no quiero me casé Me voy a seguir a traer ¡Obrigado!